Hola, hoy traigo una actividad muy interesante para ti. Te voy a invitar a leer. Hay infinidad de lecturas que puedes encontrar en bibliotecas virtuales a través de la red. Yo encontré unos cuentos, unos cuentos de la tradición árabe, particularmente de un personaje cuyo nombre es Nasrudín, que es una especie de antihéroe. Es un hombre que es sabio y pícaro a la vez. Bueno, no te digo más. Hice una adaptación con esos cuentos y traigo para ti la conferencia, Adaptación Libre de Cuentos Tradicionales Árabes. En medio del desierto hay un enorme peñasco de cuyas grietas brotan burbujeantes aguas. Todas ellas forman un riachuelo que desciende en forma de cascada hasta llegar al gran espejo lunar. Un cristalino y hermoso lago rodeado de palmas datilares, verdes arbustos, flores silvestres y sobre todo tiendas. Tiendas de campaña aquí y allá de muchos colores y tamaños, coronadas con banderines que ondean mecidos por las luces y las sombras de una gran cantidad de fogatas. Junto a la casa de té, que es una tienda en forma de estrella, custodiados por altos estandartes, se encuentran reunidos un grupo de pastores y viajeros. Permanecerán despiertos hasta el amanecer. Los unos estarán alertas para cuidar a los rebaños y los otros se quedarán esperando los primeros rayos del sol para continuar su viaje. Un pastor fue el primero en hablar. ¡Avivaré la hoguera! ¡La noche es larga! ¡El fuego y el té caliente mitigarán este frío nocturno! De pronto se escuchó el canto de un ave. Un viajero entrado en años dijo, ¡Ah! ¡Es el búho del Sahara! ¡Puedo verlo oculto en medio de la noche! ¿Dónde? Preguntó un peregrino después de sorber un poco de té. ¡Ahí! ¡Ahí entre los matorrales! ¡Tengo los ojos de halcón sin duda alguna! Un pastor intervino en la conversación con la intención de replicarle. ¡Ajá! Entonces, explícanos por qué te hemos visto hace un rato bajar de las dunas de arena con lámpara en mano. ¡Anda! ¡Dinos por qué! ¡Ah! 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 ¡Pues! ¡Pues es muy simple! ¡Es para que ustedes no tropiecen conmigo! ¡Claro! ¡Claro! Y al decir esto, el viajero, entrado en años, se puso a observar el piso con detenimiento. Un peregrino que había observado todo, le preguntó con curiosidad, ¿viajero? ¿Qué estás buscando? ¡Eh! ¡Una llave! ¡Una llave que abre el cofre de mis alegrías y mis tristezas! ¡Ah! ¡Entonces es importante que la encuentres! ¡Déjanos ayudarte! Y se pusieron todos a buscar la llave. Dijo el peregrino, después de un largo rato de no encontrarla. ¡Viajero! Hemos buscado contigo hasta el cansancio y no hemos podido encontrar la llave. ¿Estás seguro que la perdiste en este lugar? ¡Eh! ¡Pues por supuesto que no la perdí aquí! ¡La extraví allá, detrás de las dunas! ¡Entonces qué hacemos buscándola aquí, en este lugar! Preguntó el pastor. ¡Pues es muy claro! ¡Aquí hay más luz! ¡Ahí está muy oscuro! ¡No soy un tonto! ¡El peregrino volvió a intervenir! ¡Viajero! ¡La noche es larga! ¡Por favor! ¡Cuéntanos alguna historia que hayas recogido en tus andanzas! ¡Un relato que dé ánimo a nuestras almas! Y diciendo esto, le entregó una pequeña llave que el viajero tomó con delicadeza. Una solicitud amable merece recompensa. Déjenme relatarles un hecho que ocurrió en una noche como esta, cerca de acá, no muy lejos de allá. Sí, había una vez un pequeño pueblo que se encontraba en el centro del gran desierto, Fuera de las actividades y asuntos cotidianos, casi nunca sucedía nada extraordinario. Casi nunca, no. Unas cuentan que aquella noche, un sabio, un viajero peregrino del desierto, llegó volando. En una alfombra mágica, por supuesto, dijo el pastor. El viejo lo miró y continuó su historia. Otros dicen que lo trajo el torbellino de una gran tormenta de arena. Hay quienes afirman que apareció de la nada. Sí. Cada quien gustó de crear su propia historia. Sin embargo, todos coincidieron en que era un viejo sabio y astuto y que su conocimiento había traído felicidad y bienestar a todos los habitantes. Su nombre era Nasrudín. Nasrudín, 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 Nasrudín. Comenzaron a repetir todo sin cesar. Por supuesto, de pueblo en pueblo, Nasrudín, Nasrudín. De boca en boca, la fama de sus cuentos le precede. Sus historias llegan antes que su persona. Todos conocían y habían oído hablar del gran narrador, Nasrudín. El pastor interrumpió el discurso. Ah, por supuesto, ¿quién no ha oído hablar del sabio Nasrudín? Por cierto, viajero, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Acaso serás Nasrudín? El magnífico, el sabio. Nasrudín, el sabio, el maestro. Yo soy simplemente un peregrino, un caminante del desierto. Pueden llamarme así si gustan. Muy bien, muy bien, dijo el pastor. Caminante del desierto serás. Ah, nos gustaría saber otra cosa, caminante del desierto. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Acaso volando en una alfombra mágica como Nasrudín? De ninguna manera, no, 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 no. Cuando joven, me impulsó el deseo de conocer el mundo, descubrir los secretos, sus maravillas. Salí de casa montado en un caballo y viajé mucho tiempo y conocí muchas geografías. Ya era un hombre maduro que había recorrido valles y senderos cuando cambié un camello por un burro. Y continué. El burro terminó viviendo en un templo, arriba, arriba en la montaña, sí. Del templo en la montaña descendí hasta que mi cabello comenzó a quedar blanco. Con este par de sandalias hasta la fecha, sin embargo, hoy aceptaré, aceptaré con alegría un par de calzas nuevas que cualquiera de ustedes, buenas personas, podría obsequiarme. El peregrino respondió, te daré un par de mis mejores sandalias si nos compartes un cuento de ese famoso Nasrudín. El viajero no lo pensó dos veces, se acomodó en su asiento, miró a las presentes y dijo, Nasrudín se encontraba de paso por un pueblo más allá de este oasis. La gente de ese lugar, al enterarse de que el sabio se encontraba ahí, salió a recibirlo con alabanzas y toda clase de salutaciones. ¡Bienvenido seas a nuestra humilde casa, maestro de maestros! ¡Bendecimos este gran día porque hoy recibiremos la gracia de tu conocimiento! Alguien gritó, a sabiendas de su fama, ¡danos una conferencia que nos traiga bienestar y felicidad! Todos empezaron a gritar a coro, ¡conferencia, conferencia, conferencia, conferencia! Nasrudín no quería decir una sola palabra, pues sabía que él en realidad no sabía nada. Y yo solo sé que nada sé, decía con frecuencia para zafarse de circunstancias similares. Pero en esta ocasión, en esta ocasión la frase no surtió ningún efecto. La insistencia y peticiones arreciaban, la situación estaba más que difícil, así que a Nasrudín se le ocurrió una manera de retirarse dignamente. Está bien, voy a darles la conferencia que piden. Los vivas y los bravos nos hicieron esperar. El bullicio era escandaloso hasta que Nasrudín levantó los brazos y tomó aire. Los presentes callaron. ¿Quieren mi sabiduría, mi conocimiento? ¡Sí, lo queremos! Respondieron a coro. Entonces, si lo quieren, es porque ustedes saben a qué ha venido y lo que tengo para decirles. ¡Sí, sí, lo sabemos! De nuevo respondieron. Por un instante Nasrudín los miró fijamente y al fin dijo, entonces, si ya lo saben, no veo razón alguna para repetirlo. Fin de la conferencia. Gracias por su asistencia. Vayan a sus casas, vayan, vayan y mediten sobre lo ocurrido. Y diciendo esto, se retiró. Los asistentes se quedaron demudados sin habla ante las palabras del maestro hasta que la voz de uno de los notables, una persona considerada importante en el pueblo, rompió el incómodo silencio. ¡Oh, maravilla de maravillas! ¡Qué palabras tan inteligentes! ¿Qué? ¿Acaso no comprendieron la conferencia? Y como nadie quería pasar por ignorante, respondieron a coro. ¡Oh, sí, 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 comprendimos! ¡Una conferencia inteligente! Hasta que otra voz señaló. ¡Sí, inteligente! Pero no les parece que fue algo breve. Y en ese punto todos coincidieron. Así es que ansiosos fueron a pedirle una segunda conferencia e intentaron seducirlo con deliciosas viandas. ¡Narrudín! ¡Hemos traído para ti agua de azar, kibis, tabule, tahini y de postre, baklava! ¡Ah! ¡Baklava en higos aderezados en salsa de dátiles! ¡Narrudín! ¡Narrudín aceptó a regañadientes, pues aunque no quería decir ni pío, sí que deseaba saborear todos esos alimentos y deliciosos postres. ¡Está bien! Voy a darles lo que piden. ¡Una segunda conferencia! Los vivos y los bravos nos hicieron esperar. El bullicio era escandaloso. Hasta que Narrudín levantó los brazos, tomó aire. Los presentes callaron. ¿Quieren mi sabiduría? ¿Quieren mi conocimiento? Todos respondieron a coro, sí, lo queremos. Entonces, si lo quieren, es porque ustedes saben a qué he venido y lo que tengo para decirles. Esta vez, aleccionados por el resultado de la primera conferencia, se pusieron de acuerdo y respondieron a coro. ¡No, no lo sabemos! Por un instante, Narrudín los miró fijamente y les dijo. ¡Ja! Entonces, si lo saben, no merecen recibirla. Fin de la segunda conferencia. Gracias por su asistencia. Vayan a sus casas y mediten sobre lo ocurrido. Y diciendo esto, se retiró. Los asistentes se quedaron nuevamente sin habla hasta que la voz de otro de los notables rompió el incómodo silencio. ¡Qué gran sabiduría! ¡Al fin lo comprendo! ¿Acaso no lo ven? ¿No lo ven? La conferencia de hoy es el complemento de la conferencia de ayer. ¡Ja, ja! Todos respondieron a coro para no parecer ignorantes. ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Lo comprendemos totalmente! ¡Qué genial conferencia! ¡Bravo! ¡Sí, sí, sí! Hasta que otra voz añadió. ¡Eh, sí, genial! Pero ¿no les parece que fue algo breve? Y en ese punto, todos coincidieron. Así es que, más ansiosos que nunca, fueron a pedirle una tercera y última conferencia. En esta ocasión suplicaron y suplicaron hasta caer de rodillas, acto que para nada agradó al viejo sabio. Sin embargo, compadecido, accedió a darles la definitiva y última conferencia. Y los citó a todos en la plaza del pueblo. Hasta ahí habían llegado vecinos del pueblo, así como artesanos, labradores, amas de casa y gente acaudalada proveniente de los pueblos y ciudades cercanas. Todos los asistentes estaban prevenidos de la pregunta de Narrudín. Así que se dividieron en dos bandos. Y cuando Narrudín preguntó, ¿Saben ustedes a qué he venido que tengo yo para decirles? La mitad del pueblo respondió, ¡Sí, sí, lo sabemos! Y la otra mitad dijo, ¡No, no lo sabemos! ¡Entonces ustedes lo saben! ¡Sí, sí, lo sabemos! ¡Y ustedes no lo saben! ¡No, no lo sabemos! Pues es muy fácil. Los que lo saben, se los cuentan. A los que no lo saben, ¡Y tan, tan! Y entonces, diciendo esto, Narrudín se fue del pueblo. Y diciendo esto, su humilde viajero y narrador cierra el baolul de los relatos. Y diciendo esto te digo, colorín colorado, este cuento de los cuentos se ha acabado. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Cierra el baolul de los relatos. ¡Suscríbete al baol! ¡Suscríbete al baol! ¡Suscríbete al baol! Gracias.